Hola, hola. Una de las razones por las que tomé la decisión así como tan fácil de irme de la radio y comenzar a probar cosas nuevas es porque yo sabía que con las redes sociales y la facilidad que nos ofrecen para seguirnos comunicando íbamos a estar en constante comunicación y no me equivoqué. No solamente a través de las redes sociales sino también de los podcasts. Por eso hoy les quiero contar de un nuevo proyecto que me tiene muy emocionada porque se ha venido gestando desde hace ya varios meses y hoy es una realidad. Se llama Revolución Network. Somos un grupo de amigos. Para empezar somos amigos todos. Amigos que nos queremos, que nos admiramos, que hemos trabajado en diferentes medios de comunicación y ahora estamos en esta plataforma Revolución Network. Ahí van a encontrar por ejemplo a Marcela Sarmiento, Kika Rocha, Humberto Rodríguez El Gato, Andrés Nieto, Isabela Santo Domingo. Hay de todo. Es como si fuera, a ver, para la gente que no está muy familiarizada con los podcasts. Es como Netflix pero en audio. Usted puede entrar ahí y escuchar lo que quiera. Moda, reflexión, noticias, deportes, humor. Pero a la hora que quiera, cuando usted quiera, ahí están los episodios. Ah bueno, pero diferente de Netflix, esto es gratis. Es muy sencillo. Usted baja la aplicación de Revolución Network. Revolución Network. Inmediatamente empieza a disfrutar de toda la programación que tenemos ahí. Yo sigo con mi podcast de siempre, Una Reina Sin Medidas, que se lo tengo en mi página web. Pero en esta plataforma, en Revolución Network, tengo otros temas diferentes. Se llama Una Reina Sin Medidas Premium. En el podcast no hay compromisos. No tiene que cumplir horarios. No es que si no llegó a las seis se perdió el programa. No, no, no. Esto es completamente diferente. Si usted es consumidor de podcast, pues ya sabe de lo que estamos hablando. Y si no, lo invito para que baje ya mismo la aplicación de Revolución Network y empiece a escucharnos. Somos gente chévere. Lo prometo.